muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister jonathan y vamos a jugar a dragon ball z attack of the science veamos así creo que sí creo que va bien listo estaba verificando que gohan estuviera al frente y los que están más o menos que estén más cercano a gohan en otras palabras el que esté como en el medio aunque los demás le llevan más niveles a gohan todavía y ahora estamos en la prueba pirata en busca de las esferas del dragón y si había mucha electricidad en algunos sectores causa por los cortocircuitos provocados por los piratas robóticos los cuales los hemos derrotado y gracias a eso ya dejó de dar los lugares algunos lugares dejaron de estar electrificados y no sólo eso sino que también funcionaron los las puertas y ya estamos cerca de la espera del dragón de la quinta y bueno empezamos batalla aunque podría aumentar la furia y listo onda dispersa aunque no sé tal vez hubiera sido un desperdicio de turno por qué por qué podría haberlos acabado wow esos piratas y su chulería poder de ataque más el aumento de la barra de furia andaná energía volancia y onda dispersión donde energía dispersa será que con eso basta para acabar con esos piratas uno de ellos puede caer y listo ups me creo que presioné muy mal el botón y imagino que éste ya se dio debería haber caído si no se puse los sospechas desde un principio y gohan aumenta el nivel y y con eso vamos a ir a cambiar de compañero así para así para hacerlo más equilibrado con gohan pícoro y krillin ahora sí sin más que decir sigamos adelante aunque pude haberlo oscurado en fin y hace mucho que no puedo bocado ese pulpo sí que es enorme oye yo te conozco bueno podría ser un pulpo cualquiera me conoces jejeje soy famoso eres un calamar no jejeje no me pude reír tanto por la pero es que Goku es tremendo es que un calamar jejeje cuanta ignorancia cuanta ignorancia la de Goku jeje soy un pulpo jejeje ese goku es tremendo tremendo ignorante tremendo ignorante que cosa tan rara juraría que esto ya me ha pasado antes ya basta un ejército un ejército me ha pedido que protejan un tesoro y me imagino que es la patrulla roja eso es goku está protegiendo la esfera del dragón eh tú entréganos ese tesoro estás empezando a mosquearme tengo mucha hambre tengo mucha hambre así que os voy a comer a todos y nos enfrentamos al pulpo gigante vaya Goku si quiere sacar voy a sacar la piedra a algunos listo que comience la batalla esa técnica puede enseguecer a cualquiera veamos cual va a ser el primero creo que eso usted no tiene ningún un combo de 3 aparte del genérico de los genéricos hiper penecí e hiper ráfaga voy a cubrirme y voy a usar voy a hacer voy a ver cual de los dos aumenta primero su furia para así efectuar un combo bueno aunque también podría usar el combo fenecí e hiper o hiper ráfaga no no estaría tan mal aunque pensándolo bien podría usar el ataque corporal furioso también podría ser no estaría nada mal igual como que ya se le está acabando el chi porque ya está a dos dígitos ataque corporal furioso la técnica definitiva de Gohan aprovechemos mientras tenga su poder ataque aumentado vaya ensegueciaron a Piccolo y a Krillin en fin vamos a aumentar el poder de ataque mientras Piccolo lanza la granada ligera y Krillin el disco destructor a ver si acierta aunque con esa oscuridad dudo que lo haga si lo sabía con esa oscuridad es poco probable que acierten sus ataques van a piccolo como que le o si no fuera suficiente que lo ensegueciera lo lo han como decirlo lo han lo han aturdido recuperación de oscuridad masenco vamos a lanzar otro masenco y a piccolo bueno vamos a usar recuperación y Krillin a disco destructor a ver creo que ya se le acabó el que a Krillin así que es hora de cambiar si a piccolo no lo ataca ni le aumenta la furia lo cambio si ahora si creo que no sea necesario cambiar lo último o recuperarlo sus dos la oscuridad de momento ah incluso hasta ya se le fue y llegó el momento del combo del combo demonio creo que así se llama voy a cambiar y movimiento perfecto cañón demonio esa era la palabra que estaba buscando toma aunque no está con el poder de ataque aumentado pero vale creo que a esta altura no creo que sea buena idea ya aumentar la furia ya que le queda poco aquí o tal vez si aumentarle la furia la furia la furia la furia y creo que no me equivoqué botón ahora vamos a atacar ya con el ataque aumentado no aprovechando el ataque aumentado veamos, Yamcha hará un combo de EP o por el contrario haga su técnica definitiva eso, nadie lo sabe va a estar enseguecido a Gohan vamos a lanzar más encode la nada ligera y neo, neo, puño, colmillo de lobo es como un combo de puño, colmillo de lobo con el Kamehameha me imagino que ese deberían ser sus requerimientos bueno, hacer todo aunque sea un golpe algo es algo y creo que ya va siendo momento de cambiar a Gohan aunque no es necesario y listo, Piccolo aumenta el nivel al nivel 33 y conseguimos la esfera de 5 estrellas la quinta esfera de 5 estrellas curioso cuanto menos perdón lo de que iba a comeros era una broma bien, ya tenemos la esfera del dragón de 5 estrellas aunque es un poco raro que la fortaleza siga activa si, esperemos que el ejército que la patrulla roja no plantee no planee ningún disparate y ya estamos en la entrada de la cueva marina de una vamos al retrete demonio si, debe haber algún punto de guardado cerca retrete demonio y esta no hay ningún diálogo ni nada por el estilo tampoco hay bueno, aquí hay un cofre ¿se acuerdan que dije que lo iba a dejar de último? pues ahí, ahí está pues, ahí voy pero que, este sitio da miedo ¿de verdad? pues a mí me gusta bastante y se está muy bien ese Goku, sí que es raro Picoro siento una presencia maligna maligna, mejor así no estaré yo solo ¿eh? el radar capta esferas del dragón en dos sitios genial con eso tendremos dos esferas del dragón más Yamcha tiene razón démonos prisa no sé todo esto me da mala espina de acuerdo vamos por unos cofres de tesoro semilla grande veamos en este escama de Chen Long y ahí tenemos nuevos enemigos ah, aunque Gohan sí requiere cambiarlo voy a ver por si acaso Rilin ah no sí sí fue muy acertado por fin Goku va a participar en un combate después de tantos episodios estando en la banca vamos a ver ah no he visto los nombres de los enemigos bueno cuando como Yamcha va a atacar a un solo enemigo pues sea más fácil identificar cuál es el hombre lobo Goku todavía tiene un poquito de barra de furia de barra de furia llena una barra de furia un poco llena combo y listo eliminados y vamos por ese otro cofre bebida X Z y como lo suponía que en la entrada del dragón dicen que hay dos estrellas del dragón en un mismo sitio pero en el próximo capítulo vamos a averiguar de qué se tratan si les gustó no duden en darle un like suscribirse si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el video con mis amigos eso es todo amigos aquí Mr. Jonathan y nos vemos la próxima hasta luego chao hasta luego CC por Antarctica Films Argentina